Hola a todos, mi nombre es Daniela, trabajo en Microcard, una empresa que lleva 32 años entregando soluciones de tecnología a las empresas de arquitectura, minería y construcción. El pasado mes de julio nos ganamos con la empresa una convocatoria de apps.com junto con Mintic de crecimiento y consolidación. MyBudget es la herramienta con la cual nos postulamos y tiene el propósito de volver más eficientes y más sostenibles a todas aquellas empresas del sector que sean pequeñas y medianas, que sabemos que tienen unos retos gigantes de cara a la operación a través de una plataforma 100% web que permite que a través del trabajo de todas las personas de manera colaborativa, integrada y el trabajo en equipo se puedan generar estadísticas y se permitan interpretar basados en estándares del PMI y de la teoría del valor ganado para tomar las mejores decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!